Ayer se inició una etapa nueva en la política salarial, cumplimos un compromiso de mejorar el salario mínimo, cumplimos el compromiso de aumentar al doble el salario mínimo en las ciudades fronterizas, en fin, ahí vamos, poco a poco. Ya llevaba mucho tiempo, años, que no aumentaba el salario mínimo en la proporción que se anunció el día de ayer, 16 por ciento. Lo de ayer es el inicio de un proceso de recuperación del poder adquisitivo del salario, no podríamos lograrlo de un día para otro, a la primera, pero sí ya inició el proceso de recuperación del poder adquisitivo del salario. Siempre va a aumentarse el salario por encima de la inflación, nunca jamás se va a aumentar el salario abajo de la inflación, aún en las circunstancias más difíciles, más críticas. Entonces, va a llevar un tiempo, pero sí vamos a ir avanzando. ¡Gracias! … … … … … Gracias.